Me llamo Vitamina No quiero medicina Dun, 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 dun I'm looking for the one, for the pom-pom Diamonds are fun But waste make when you're dripping They make me wanna glum, 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 glum What's that, flum, flum? Never enter the run, flum, flum, flum For the sweet, grum Me llamo Vitamina Soy tu adrenalina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, cierre la cortina Flum, 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 flum Boy you're savage when you need to get a room You are the one You make me drip and you make me wanna come Flum, 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 flum What the fun, flum Never enter, never run, 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 run For the sweet, grum Me llamo Vitamina Y mi adrenalina Juega la noche, cierre la cortina No quiero medicina Porque mi adrenalina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina Yo quiero medicina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, 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 lina Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Nina, Nina, Nina Y cuando tú querés Yo soy tu adrenalina Nina, 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 Nina Otra vez Me llamo vitamina No quiero medicina Mueva la noche, tierra la cortina Me llamo vitamina